Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Traemos buenas y regulares y malas noticias hoy. Por ejemplo, ayer hablaron en Cartagena expertos de todo el mundo en patrimonio cultural sumergido, pero no dan soluciones al problema desde 1708, el 8 de junio se hundió el Galeón San José. No hemos tenido tiempo de educarnos en recuperación de siniestros acuáticos como se dio con el Titanic y miles, no es el Galeón San José lo único que hay ahí. Lo que pasa es que era el que más llevaba monedas de oro y plata que llamaban en esa época patacones porque el troquel no era perfecto para que las monedas quedaran iguales. Entonces simplemente ponían ahí a medio solidificar el oro y lo machucaban para ponerle las insignias del rey y América, el cara y sello, pero las monedas todas quedaban desiguales como los patacones. Entonces esos patacones venían de Potosí en Bolivia, mucho oro peruano y mucho colombiano. Y hay que entender que en esa época también, igual que hoy, se hacían giros. Entonces todos los españoles colonizadores reunían poco a poco la venta de las cosechas, del ganado y iban acumulando y lo mandaban como en ser bien entregado hoy a España para que los familiares pudieran vivir y además se capitalizando, comprando tierra, haciendo casa, en fin. Entonces, además de las cuentas claras, porque si eran muy ordenados los españoles, en Portobelo, en Panamá, recogieron una gran cantidad de oro, plata, que pasaban en mulas del Pacífico por lo que hoy es el Canal de Panamá, allá en decadencia, y pasaban en mulas hasta que se comunicaban a España y mandaban por los barcos naturalmente con una escolta grande y ellos a su vez armados con cañones, que aumentaban desde luego el peso del barco. El Galeón de San José también tenía un gemelo, San Joaquín, pero ese no tuvo problemas. El caso es que pasaban por Portobelo, había estado un conflicto armado España con Inglaterra, los barcos San Joaquín y San José habían estado más de dos años en condiciones de proveedores de la gente que estaba peleando y entonces descuidaron América. Y eran tres años, eran muchos los, no los diezmos, en ese caso se llamaban el quinto real, o sea, la quinta parte que producían los encomenderos que recibían la encomienda de administrar una tierra en esa oportunidad muy grande. Los llanos eran fondos de 20 mil, 50 mil hectáreas, porque ya no va para eso. Aquí en la sabana y por lo que han quebrado menos, pero no dejaban de ser mil quinientas, dos mil hectáreas, que producían bastante. Entonces de esa producción la parte neta, el 20%, el quinto real era para el rey de España y por eso venían a recogerlo. Pero tres años se acumularon mucho, por eso crearon en Cartagena un castillo que nunca ha sido castillo, que se llama San Felipe, eso era más bien una caja fuerte, para que cuando llegaran los barcos, porque los piratas, acuérdense de Morgan, de Francis Drake, que tiene todavía casa ahí frente a la catedral en Cartagena, vinieran a buscar los tesoros que íbamos acumulando de ese quinto real. Entonces, por eso se creó un fuerte que se llamaba San Felipe, pero las características eran como tratando de disuadir, ahí no hay nada, es una habitación, no, complicada la cosa. Pero uno entra y tenía formas de tener que agacharse, los que conocían sabían cada cuantos pasos había que agacharse para no pegarse y esperar que pasaran los invasores para, con la escopeta y la peinilla, el machete, herirlos de muerte. Ese no es el castillo, y entonces, por eso hay muchos miradores, y cerca de donde se hundió el San José, hay un fuerte frente a Barú, y ahí en la mitad fue que se hundió el barco, o sea, desde el mismo día en que se murieron más de 600 marineros de ese barco, se sabía dónde se había hundido, y eso no iba a coger, pues sí, el mar es bravo, y no se queda quieto nunca y podía mover el barco, pero con tanto peso, no creo que se haya movido mucho. Y estamos en un litigio armado por un cazatesoros norteamericano que dijo, yo sé dónde está el barco, tengo las coordenadas, si quieres se las suministro. suministró unas coordenadas que nos resultaron falsas, pero él dice que necesita la mitad de lo que produzca el rescate del galeón, y eso vale como 10 mil millones de dólares. Pero no, tenemos una armada que nunca ha estudiado el tema hasta ahora, con los adelantos técnicos-científicos, lograron llegar allá con la información de una persona que llegó ahí, encontró a Juan Manuel Santos en una reunión, y dijo, quiero hablar con el presidente, como de qué dijo algo, como íntimo, pero... Bueno, el presidente aceptó y le dijo, yo sí sé realmente dónde está el barco, el galeón. Y el presidente, bueno, vamos a oírlo, a ver qué... Y efectivamente el señor sí tenía razón, descendieron la marina y encontraron el galeón. Total que el problema nuestro de los colombianos es que no sabemos qué tenemos, no conocemos el territorio, no lo ordenamos, aquí en Chía estamos en eso, y la gente habla de ordenamiento, no, nunca, no saben qué es ordenamiento territorial, pregunta uno cuántas veredas tiene Chía, le dicen que cinco, y le enumeran tres. O sea, no conocemos el territorio. Y todo el mundo dice, el alcalde, que somos un comité de sabios, que vamos a resolver el problema de si recuperamos el acuerdo 100, o lo seguimos el litigio, o nos olvidamos de él, lo invalidamos y hacemos un nuevo plan de ordenamiento territorial que reemplace el acuerdo 17 del año 2000, y qué tal. Y resulta que el comité de sabios dice, ay, yo quiero que me ayuden a resolver el problema del lote, que mi papá nos dejó, pero no podemos subdividirlo porque está en la parte rural. Sin embargo, estamos rodeados de edificios de 8 y 10 pisos de altura. Yo hice tres proyectos exitosos de planes de vivienda de interés social, y me han embargado un lote. Esos son reclamos personales que debieran hacer a través de planeación, y un apoderado personalmente. Pero no tiene nada que ver con ordenamiento. Otro experto que fue el jefe de planeación, dice, mi conocimiento y mi experticia me permiten resolverles el problema. Él le está ofreciendo su conocimiento y su experticia es para que le den un contrato. O sea, todo el mundo va bajo su interés. Alguien dijo, yo tengo antecedentes familiares desde 1863, y eso me da autoridad para opinar sobre lo que debe ser un reglamento de propiedad horizontal de un plan de ordenamiento territorial. Eso no es cierto. Hay que estudiar la ley 388 del año 97. Hay que saber cuáles 22, 23 decretos reglamentarios regulan y reglamentan esa ley. Hay que conocer el acuerdo 17 del año 2000 integralmente. ¿Cómo va a reformar un acuerdo que no conocen? O a derogar el 100 sin saberlo, sin conocerlo. Queda uno como triste de ver que nadie cita una norma, un reglamento, la ley, los decretos reglamentarios de la ley. Están pidiendo favores. Entonces, dice uno, hay 2.000 empleados, ahí debía haber abogados, ingenieros, arquitectos, expertos en desarrollo urbano, de energeólogos. Y no, no aparece ninguno de ellos. Aparecen constructores interesados en oír. Deberían declararse impedidos por opinar y sugerir porque están pensando en el lote que pueden desarrollar. Pero que aporten al ordenamiento. Aquí la industria, aquí lo institucional, aquí lo recreativo y cultural, aquí lo que pueda ser comercial, que es lo que más se usa en Chía. No hay una industria grande, hay dos o tres. Uno, la fábrica de vidrios, la de leche, el chapelli. Entonces, en Colombia, yo creo que lo que pasa es que no conocemos el territorio, no lo hemos caminado. Un geólogo de la Sociedad Geográfica de Colombia diciendo ¿Se puede hacer un canal a Truandó y ahora otro río que comuniquen el Atlántico con el Pacífico? Eso no es complicado. Pero como las universidades no llevan a sus estudiantes al territorio para explorar y mirar qué se puede hacer, entonces no saben, no conocen el territorio, no pueden sugerir soluciones a los problemas. Entonces, históricamente hemos regalado el territorio. Acuérdense, Panamá, nuestro propietario José Manuel Marroquín del Castillo de Marroquín, ícono del patrimonio cultural arquitectónico de Chía, regaló a Panamá y con un chiste resolvió el problema. Pero ¿qué me critican si me entregan un país y les devuelvo dos? O el caso del Amazonas, que trazan una línea burda recta hasta Leticia, porque Brasil reclamó que ese pedazo de la desembocadura de los ríos Caquetá y Putumayo en el Amazonas era de ellos. Y le preguntó al presidente, al ministro, hola, ¿y qué hay allá? Dijo, no, Culebras y Zancudo es presidente. Dijo, regálenle esa vaina y trazaron la línea. Y ahora están encontrando oro, plata, uranio, diamantes, porque no conocemos el territorio, no sabemos cómo funciona el país. Entonces, regalamos todo. Ya estaban diciendo que Chocó quería separarse de Colombia porque no hay una vía, no hay un puerto, no hay un incentivo para seguir trabajando en el Chocó. Que se iban a unir a Panamá, porque Panamá les daba más garantías. Entonces, si no desarrollamos las regiones, si no sustituimos el carbón, el petróleo y el gas por biocombustible, sembrando cantidades de hectáreas de maíz, de caña de azúcar, de yuca, ¿quién lo creyera? Brasil está sembrando yuca, maíz, desde hace más de 30 años, produciendo combustible a la mitad del precio de lo que vale la extracción de un galón de petróleo crudo en Colombia. Entonces, combinan el biocombustible que sale a 5.000 con 10.000 que vale el de petróleo, suman y nos cobran 15.000, cuando lo que eso debía generar era una reducción del precio, porque 5 más 10, 15, dividido por 2 da 7.500, y no 15.000. Entonces, Colombia no ha tenido realmente un líder, porque los políticos llegan allá a mirar cuánto queda del presupuesto, pero ponerse a pensar qué podemos hacer con dos mares que no tenemos unos barcos de turismo que vayan de Caracas, leen la Vuelta a América y generemos ingresos a través del turismo, o tener un satélite que nos permita detectar qué tenemos, inventariar. Los americanos y los franceses tienen 10, 15 satélites que desde una foto hasta un inventario de los minerales que se encuentran en el subsuelo lo conocen, y nosotros no, nosotros caminamos ahí por encima. Entonces, nos falta estudiar el cielo, astronomía, mirar para arriba como los muiscas que tenían su escuela, la cuca, para estudiar, dejaban al futuro cacique más de tres meses metido en la cueva del Moán para sacarlo y que en una noche clara de inquietos luceros pudiera mirar el cielo y saber en qué época se sembraba, en qué época se recogía, cómo rendía más la cosecha. Pero ahí nos quedamos. No sabemos que tenemos unos cambios favorables. Todavía decimos que aterrizamos en la Luna. En la Luna no se aterriza, en la Luna se aluniza, porque estamos en la Luna. Y en la Tierra se aterriza, los aviones aterrizan y se amariza también en el mar cuando los pedazos de satélites o las mismas naves interespaciales llegan, pues se llegan al mar, amarizan. Y tampoco en los ordinales, en la W hablando, el 54 Ava, Reunión, no, es 54 Ava, porque no es un fraccionario sino un ordinal. Entonces hay que empezar por eso, por estudiar, por leer. Este programa se llama Diálogos de Cultura porque yo los quiero desinducir. Lean el periódico, lean los libros, hay más de 10 libros del Galeón San José, no más. Y tenemos que rescatarlo, no es para nuestro beneficio y no para cobrar una boletica de las películas que van a hacer desde el fondo marino para decir, miren las monedas que hay aquí, miren las perlas, miren las esmeraldas que se llevaban los españoles como parte de su quinto real. No, tenemos que mirar a ver cómo es que generamos empleo. La inteligencia artificial va a dejar sin empleo a más de 500 millones de personas en el mundo en los próximos cinco años porque todo está sustituyendo la tecnología. Los cajeros humanos en dos años no va a haber ni uno porque todas las transacciones se hacen vía internet y se hacen a través de los cajeros automáticos cuando hay necesidad de efectivo. Pero todo va a ser así. Las comunicaciones, todo es, antes tenía que pagar uno si iba a otro país un servicio adicional, ahora no, las comunicaciones Moscú-Bogotá, Moscú-Paris, París-Bogotá, eso es, y sale muy barato. antes pensaba uno que la llamada por minuto era muy cara y se quedó con eso en la cabeza y por eso no se comunica, pero las comunicaciones tienen que reglamentarse la inteligencia artificial porque todo el mundo aporta su conocimiento, sus experiencias y ellos la utilizan sin pagar derechos de autor y sin reconocer la inteligencia artificial. Entonces es increíble que 316 años después de hundido el Galeón no sabemos cómo recuperarlo y cómo llegar a acuerdos. No le estoy subiriendo que le declaremos la guerra a Inglaterra por haber hundido el Galeón San José con un disparo a la Santa Bárbara que es el sitio donde se guarda la pólvora de los marcos para sus cañones propios. Ni tampoco declararle la guerra a España que nos devuelvan el tesoro que envaya y nosotros le damos parte si las monedas son iguales a España. Pero llegar a un acuerdo Coquivacoa es un terreno común entre Venezuela y Colombia que tiene mucho petróleo pero no nos vamos a poner en guerra para coger todo el petróleo. Lleguemos a un acuerdo y exploremos y explotemos ese petróleo para exportarlo y como decía Pérez Jiménez un dictador de Venezuela un barril para ustedes los gringos y uno para nosotros. Y con ese para nosotros un barril la gente tenía petrodólares para subsidiar la educación la salud la recreación para financiar inversiones en el campo a unos intereses ridículos la gasolina allá no hay peaje buenas vías pero porque se le ocurrió decir eso a la forma más simple un barril para usted y otro para nosotros y si llegan a un acuerdo como esperamos que lleguen los Estados Unidos y si el presidente Maduro le cede el puesto a otro a Capriles a López a María Corina Machado pues seguramente va a ser la cuenta así uno para usted y otro para nosotros porque quienes exploran y explotan el petróleo son compañeras norteamericanas generalmente a veces inglesas como Rachel pero todo eso tiene soluciones para ambos países que ahora están en el problema del desequivo que también es una tierra selvática pero los ingleses que eran de la Guayana inglesa dicen oiga y que hay debajo no pues encontraron petróleo oro uranio etcétera entonces dicen corramosle la cerca a Venezuela y explotamos ese pedazo de tierra no como dijo el presidente colombiano no que es lo que hay allá culebras y mosquitos regale esa vaina no primero miremos a ver que hay ahí conozcamos el territorio entonces todos esos conflictos estaba leyendo anoche una revista de datos históricos y en el año 49 la ONU dijo Palestina tiene que ceder un pedazo de territorio para los judíos o sea los judíos llegaron ahí a pagar arriendo y después comenzaron a comprar terrenos y a construir sus casas y ahora están en guerra con Palestina y la quieren acabar la quieren invadir eso no es justo Ucrania y Rusia pero Europa está interesada en Ucrania como está interesada la China en Taiwán y se crean unos conflictos terribles que afectan a otros importados de Ucrania y el antes el pan valía mil ahora vale cuatro mil doscientos porque el trigo ya no lo podemos importar barato de Ucrania sino de Canadá y Estados Unidos y porque el político colombiano piensa más en su bolsillo que en el beneficio general y entonces a través de los tratados de libre comercio nos impiden sembrar maíz fríjol trigo cebada maicena maicena no sino avena y que eso eran alimentos básicos para producir los huevos para producir el pan para producir las sopas el maíz eso era ancestral cuando España llegó aquí se aterró de ver que con el maíz hacíamos la sopa y el seco o sea arepas y también la chicha y el guarapo pero hacíamos unas sopas que llaman ahora mazamorra chiquita entonces con ese solo maíz teníamos que alimentarnos y hacer la gastronomía diversa esta semana a propósito ya de de los indígenas estábamos celebrando el día de las lenguas nativas todavía tenemos 64 más 3 que es el creol que hablan en San Andrés y el lenguaje de señas 66 y las lenguas de los gitanos que creo que es el creol y el que hablan en San Andrés y en esas islas es un una mezcla de inglés con español muchas veces entonces tenemos 67 lenguas que hay que preservar y conservar se pierde la lengua se pierde la cultura de esa porque ya nadie se acuerda como por ejemplo en el caso del Muisca se haría la mazamorra se construía un bohío se tejía una manta eso se pierde porque no hay quien hable quien recuerde y quien le cede al conocimiento a una nueva generación entonces todo eso tiene que ver con el Galeón San José para que no no regalemos ni olvidemos allá calculan que en este momento vale 20 mil millones de dólares a 4 mil multipliquen y me dicen la próxima semana cuánto cuánta plata y qué daríamos con esa plata si la manejamos con honradez con ética con pulcritud John Fisher al Kennedy en el libro que leí anoche decía no te preguntes qué puede hacer tu país por ti pregúntate qué puedes hacer tú por tu país pero aquí no el país para mí el presupuesto es para mí eso no eso nadie lo duda entonces tenemos que cambiar a los políticos que piensan así el presupuesto es para ellos no es para mirar cómo lo invertimos en la mejor forma posible para que la mayoría se beneficie y no pedimos mucho pedimos agua y aire limpios no más calentamiento global si no acontaminamos si no generamos el efecto invernadero el calentamiento global eso es lo que queremos que nos dejen vivir y que nos dejen trabajar en el campo para producir caña flecha para hacer sombreros y cosas sencillas y que si queremos crecer pues industrialicemos las artesanías exportemos pero preservemos el territorio y hagamos grandes cosas también industrialicemos el maíz la caña de azúcar la yuca produzcamos biocombustibles pero biocombustibles para qué para una maquinaria o para seguir comprando carro y ya seis meses nos lo quitan porque no tenemos con qué pagar el impuesto con qué pagar las multas con qué pagar el mantenimiento el parqueadero nos metieron los gringos el cuento de que si uno no tiene carro es un pobre negro de a pie y entonces hay que tener carro mi hijo primer cheque cuota inicial del carro y así no es transporte masivo menos carros menos contaminación menos efecto invernadero menos calentamiento global entonces hay que mejorar las cosas y equilibrarlas pero todos necesitamos ingresos entonces hay que mirar también en Cartagena se pasa muy sabroso en el casco de la del círculo que rodea la la casa principal pero sale uno y hay una pobreza absoluta entonces esa gente merece una vivienda digna merece tener educación merece tener una mejor salud merece conocer el territorio en el que nació hay que pensar en todos y no solo en en mi y solo yo y solo yo y mi bolsillo vamos a dejar en esta primera parte y vamos a hablar de otras cosas más agradables en el segundo término de este programa diálogos de cultura de las A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. La Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación. Vamos a continuar este programa con esta imagen donde se muestra una imagen, diría yo, primitivista de los indígenas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lenguas nativas, pero las lenguas nativas nos permiten conocer toda una cultura. Los ritos, los mitos, las leyendas, la forma de construcción, de vivir, de hacer las vestimentas, de producir los alimentos, de pescar, de cazar. De tener su propio rito de adoración al sol, la luna, las estrellas, elementos fundamentales de todas las cosmogonías. El aire, el fuego, la tierra, el agua, fundamental. Entonces todo eso recordamos con esa imagen. Porque además es una pintura primitivista, muy simple, muy sencilla y me hace acordar de Marcial Alegría. Marcial Alegría era un pintor que algún día en una tienda de un pueblo cerca de Lorica, en San Sebastián, y se le ocurrió comprar cuatro cartulinas y dibujar lo que pensaba que podía servir para las generaciones futuras. Cómo era el pueblo, de qué vivían, cómo se divertían, en fin. Y en eso llegó un norteamericano, explorando, ellos vienen a explorar, ellos no vienen en plan de hamaca ni nada, sino para ver qué hay. Y encontró al pintor y le dijo, oh, pintura primitivista, bonita, buen artista eres tú. Y el tipo le dijo, ¿cuánto valer esa pintura? A dos mil, eran ocho mil pesos de la época. Y el gringo, no tengo sino doscientos dólares. Le dijo, bueno, muestra esos doscientos dólares. O sea, salieron a cincuenta dólares las cuatro pinturas. Pero el gringo, generoso, y además le sirvió de publicidad, porque esas cuatro pinturas se fueron a Norteamérica, dos resultaron en Europa, y entonces dieron, ¿y quién hace estas bellezas? Y comenzaron a contactarlo y a invitarlo a hacer exposiciones allá en el exterior. Entonces se volvió famoso el señor, pero no rico. Entonces, ¿qué pasó? Que él siempre quiso construir una casa para que no padecieran los artistas primitivistas como él, buscando un sitio donde exponer y ojalá vender, comercializar sus pinturas. Pero los políticos en época preelectoral, claro, marcial, alegría, venga para acá, consíganos unos boticos y yo le construyo la casita para que pueda hacer sus exposiciones y las de sus amigos y tal. Pues se murió a los ochenta y siete años y nunca le dieron un ladrillo para construir la sede, o sea, la sala de exposiciones que él siempre soñó, pensó, proyectó, pero nunca pudo hacerla. Entonces aquí en Chía también pasa más o menos lo mismo. Entonces una señora que sirve de vocera de la parte cultural, dice que ojalá los pintores y artistas de Chía, los artistas plásticos, pudieran regalar, donar una pintura para que el nuevo edificio tuviera algo de arte. En lugar de, no, alguien le gritó, no, ¿cómo así que un artista no come? No paga riendo, no tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar el agua, la luz, el teléfono, el gas. El artista también tiene egresos y él pinta no por gusto, no es porque sea rico y le dio por hobby por pintar una cosita, no. Ellos son artistas pero tienen que vivir bien, tienen que vivir lo mejor posible porque son fundamentalmente creadores, pero que un vocero de los artistas le pida que donen, que regalen, no, por Dios, faciliten las cosas. El Chía, estamos en Mora, ese parque de Río Frío que recibieron en pago de impuestos debidos de un señor arquitecto muy reconocido, pues que sirva para mejorarlo, hacer un parque decente, allá se juega tenis pero no más, entrenan unos perros pero hay un sendero que se puede mejorar y una casa súper abandonada, un cerramiento que da tristeza saber que es público, que es de todos los habitantes de Chía y no hay otro parque donde ir a caminar. Entonces que resuelvan ese problema y llegan a una galería de arte y al contrario promuevan al artista para que viva mejor. Veía como Picasso a los 20 años en París, venido de Málaga a España, se inventaba el cubismo y hacía cosas diferentes y se volvió famoso y rico y el tipo nunca dejó de trabajar, decía primero la inspiración y segundo la sudoración, había que trabajar una idea buena, hay que trabajarla produciendo todos los días una pintura y cada vez lo hacía con más fácil, con un trazo hacía una paloma y se vendía bien, pero le pagaban bien también. Los alemanes invadieron París y se llevaron unas pinturas pero las de Picasso no porque eran feas, tenían un sentido de la estética bien distinta y diferente, pero no pedir que le regalen los artistas de Chía como le pasó a Marcial esperando que el gobierno del corregimiento de San Sebastián o en Lorica o allá en Montería le ofrecieran alguna vez una casita para exponer sus trabajos. Entonces más reconocido en el exterior como buen artista pero tampoco le alcanzaba la plata para hacer una casa donde pudiera él y sus amigos pintores exhibir sus pinturas. Eso no puede seguir sucediendo. Otra noticia buena que les tengo es que el espectador a pesar de todas las cosas, las adversidades, acuérdense de Gavito, ahora les voy a hablar de él, que fue corresponsal del espectador en París, bueno, en Bélgica que había una reunión internacional y los del espectador lo enviaron allá, pero llegó Roa Espinilla, tomó el poder y cerró al tiempo El Espectador y otros diarios de provincia. Después mataron a don Guillermo Cogano por orden de Pablo Emilio Escobar Gaviria y con Popes ya a bordo y 37 años después no sabemos, la Fiscalía no da razón de cómo fue, quién fue, ni ha condenado a nadie. Y los señores de la Corte Suprema de Justicia no definen quién de las tres postuladas por el señor presidente, como dice la Constitución y la ley, pueda ser el reemplazo del fiscal saliente. Ya llevamos un mes y no han nombrado. Y los votos en blanco me parece que es una bofetada a las mujeres de Colombia, como si esta no sirve, esta tampoco, esta menos. Eso no, en blanco. O sea, no creen que la mujer sea capaz de dirigir. Ahí estuvo Vivian Morales por seis meses porque con un cuoron deficiente la eligieron y le tocó renunciar. Aquí cometen los errores ellos y pagan los otros. Y Vivian ahora defendiendo que el fiscal pueda nombrar a su sucesor y dicen, no, ¿cómo así? Eso no dice la ley, eso no dice la Constitución. Hay que elegir una de las tres mujeres que nominó el señor presidente. Y rápido, se votó en blanco es no creer en las mujeres de Colombia, como si fueran incapaces. No fueran suficientemente educadas. Si las eligieron es porque son abogadas y pues en la fiscalía tiene que saber derecho penal y si ninguna de las tres sabe, pues más postuladas. Pero si están bien, tienen una hoja de bebida limpia, pues una de las tres tiene que servir. ¿Cómo que votos en blanco? No. Entonces el espectador tiene la gracia esta semana de cumplir 40.000 ejemplares. Y uno lee el espectador, yo soy suscriptor, y dice uno, el espectador uno lee a un columnista y en la página siguiente uno con un criterio y una forma de ser, de pensar, de sugerencia distinto. Entonces un periódico pluralista que permite opinar en contravía del señor que hace el editorial es un periódico realmente liberal. Que haya gente con tendencia socialista, de izquierda, de derecha, de centro, no importa, que escriba y opine sobre la realidad nacional. Entonces me parece que eso sí es un ejercicio del verdadero liberalismo. Entonces desde aquí, desde el 8 y Diálogos de Cultura, le queremos agradecer a la familia Cano Busquets que haya permanecido, porque llegó un momento en que tuvo dificultades económicas después de la desaparición de don Guillermo Cano y le tocó ser semanario. Y bueno, después se recuperó y ya lo tenemos diario. Entonces hay una separata que habla de la historia del espectador y sus 40.000 ejemplares impresos. Entonces vale la pena leer el espectador de qué día es. Este es del miércoles 21 de febrero. Entonces ese día también es el de las lenguas nativas, por eso nos atrevemos a recomendar y a que no le digan más mentiras a Marcial Alegría aún después de muerto. Deberían de los cordobeses y los artistas en Colombia reunirse para que en San Sebastián vaya una galería de arte y la gente vaya. Hay unas estampas en otro pueblo de la costa que hacen pinturas vivas, es decir, hacen una especie de obra de teatro, pero yo que en lugar de estar pintado estoy en vivo ahí en un escenario y eso llama mucho la atención cada año cuando hay ese tipo de exposiciones. Pero otra cosa también es que decía mi amigo, el geólogo que hizo la conferencia sobre el atrato Torando y otro río, el Traya, me parece que se llama, para unir el Pacífico con el Atlántico, no solamente la falta de exploración, sino que los indígenas a veces entorpecen el desarrollo de las grandes obras. En la Guajira se oponen a que haya energía eólica. en un desierto no hay animales ni plantas que puedan ser afectados porque eso no deja de generar una monotonía, un ruido mínimo, pero que al fin y al cabo afecta a los pájaros, a la fauna y a la flora. Pero se oponen, entonces el comentarista dice, llega un grupo y dice, hasta que no consulten con nosotros no pueden ser la obra. Y llega otro grupo y si usted no está solo en este mundo también tienen que oírnos a nosotros y entorpecen las obras. Y cuando no son ellos entonces la corte declara inexequible un decreto para darles agua para que los niños no se mueran de desnutrición en la Guajira. Terrible. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en esos mínimos. Entonces el atrato Turobando tiene habitantes en Veracatíos y hay que hacer una consulta previa con ellos y ellos se oponen y decían pero es una minoría que no puede afectar el beneficio de 50 millones de personas si manejamos las cosas con pulcritud, prudencia. Entonces ahí está la razón hay que mirar y conciliar pero conciliar rápido. Pero que no se pudo hacer la consulta porque no se sabe cuál de los dos grupos representan a la comunidad porque además tienen carácter de nómadas. O sea hoy aquí mañana en cualquier lugar del mundo como dice el papá de Julito que falleció y lamentamos su fallecimiento porque fue uno de los grandes de la radio y la televisión en Colombia. Pero hay que mirar cómo avanzamos con los grandes proyectos con las grandes obras que beneficien a la mayoría de los colombianos generen empleo y trabajo. Todo eso podía ser pues ya para finalizar queríamos solicitar al alcalde que incluya una propuesta en el plan de desarrollo para que al fin los vigías del patrimonio sean escuchados y creen una semana del patrimonio cultural en Chía de tal manera que en la semana tengamos invitados hagamos lo que hemos venido haciendo desde hace 25 años que es apropiación social del patrimonio y el patrimonio sirva de motivo para visitar a Chía para visitar desde la piedra del indio que nadie conoce y que queda en Fusca la misma casona de Fusca la estación del Tren Lacar o el castillo de Marroquín o la montaña del Oso o el Instituto Caro y Cuervo y su imprenta patriótica o el mismísimo resguardo indígena entre Ponquetá y Cerca de Piedra o el centro histórico que dice mentiras a veces dicen que siete las diosas mujeres y lunas en el parque Ospina y resulta que son ocho entonces pero una está abandonada frente a a Pampayá y todas se incendió una casa en el centro histórico llevamos seis años y no sabemos que hay que hacerla sin alterar el la arquitectura armónica del centro histórico todo eso hace que pediramos al señor alcalde que incluya en el plan de desarrollo que se celebre la semana del patrimonio que empezó por orden de Alberto el compañero de Julito en la emisora fue ministro de cultura y decretó que debía celebrarse el día del patrimonio en el último viernes de cada mes en septiembre y después y después dijeron que no que era muy poquito que una semana y ahora es septiembre mes del patrimonio podríamos ser un vehículo para motivar a muchos turistas a venir a conocer el patrimonio cultural monumental arquitectónico inmaterial a llevarlos al resguardo y enseñarles que es un boío y no como dijo un secretario de turismo que después del festival gastronómico se podía ir al resguardo a ver las malocas ahí no hay ninguna maloca pero porque se nombra personas que no conocen el territorio no saben que hay y entonces cuando dan una como cara se dice en el entonces queremos seguir diciéndoles esta es una foto donde se ve un grupo grande y yo como gestor cultural estoy aquí y esta es la última parte del programa que es una invitación dice encuentro con la literatura y la biblioteca pública municipal Ocaviga saludan a usted y le piden que venga el día miércoles 6 de marzo del año 2024 entre las 3 y las 5 de la tarde a escuchar la conferencia del gestor cultural Luis Eduardo Vargas Rojas para sobre la vida obra y el lanzamiento de la novela póstuma en agosto nos vemos de Gabriel García Márquez y a tomar en esta su casa la biblioteca Ocaviga el refresco que se ofrece con tal motivo ese día tiene dos connotaciones el 6 de marzo del año de 1927 nació Gabriel García Márquez en Aracataca Magdalena y el gentilicio o sea el origen de haber nacido allá se llama Cataquero o sea el Cataquero nació el 6 de marzo a las 9 de la mañana de 1927 del día 6 de marzo entonces celebramos el cumpleaños tendría 97 años y el 17 de abril haremos otro homenaje con motivo de los 10 años de la muerte de nuestro novel de literatura Gabriel García Márquez así es de que pilas miércoles 6 de marzo 3 de la tarde en la biblioteca estaremos un grupo de 40 50 personas hablando de Gabo y de esa novela póstuma póstuma quiere decir después de muerto ¿por qué? porque los hijos Rodrigo y Gonzalo encontraron unos archivos y dijeron pues esto nunca se publicó ordenaron los papeles y la publicaron y el 6 haremos ese lanzamiento en China como un reconocimiento a esa imagen favorable que nos da Gabo en el mundo porque si saben que hay un novel de literatura en Colombia que ha sido traducido a 53 lenguas lo conocen en todo el mundo es el único personaje después de Pablo Escobar que es más reconocido entonces los invito a la reunión ojalá puedan ir y ampliamos el el escenario para que tenga más capacidad porque hay sitios ahí en la biblioteca medianos y pequeños que pueden ser utilizados para este tipo de eventos y hay que darle las gracias a Margarita Margarita es la directora de la biblioteca y cualquiera que tenga una propuesta le dice quiero celebrar el día de la raza el día de la poesía el día del idioma y mira la agenda y dice si señor puedo en tal hora cederle un espacio de hora y media para que usted haga su evento exigirá algunas condiciones qué tipo de evento va a ser qué tipo de ayudas necesita cuántas sillas necesita computador necesita un proyector es muy generosa Margarita así es de que muchas gracias y los espero en marzo a las 3 de la tarde en la biblioteca pública municipal Ocabega es todo por hoy nos vemos el próximo miércoles a las 8 por el canal 8 Chau Chau